¡Suscríbete! Ya 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 No me doy cuenta Soy ocupada No me llamas Vete reina No me acabaré Soy ocupada No me llamas Vete reina No me acabaré Ya, 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 ya Me toquen con ellas Ya, 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 ya Te voy a presentar Hoy dame No me doy cuenta Hoy dame No me doy cuenta Ya, 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 ya Cada día, siempre quiero más No vergüenza, vengo a ganar Cada día, siempre quiero más No vergüenza, vengo a ganar No vergüenza, vengo a ganar No vergüenza, vengo a ganar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!